¿Por qué los panameños se acostumbraron a no pagar los servicios públicos y a pagarlos por los subsidiados? Si usted tenía un teléfono en su casa, usted paga 9 dólares al mes y hablaba lo que le daba la gana. Usted no pagaba la cuenta de la electricidad por 6 meses y no le cortaban el servicio. Privatizar implica que usted debe pagar porque el sector privado no te va a esperar. Entonces, el paternalismo creó en la conciencia de un gran número de panameños esa sensación de que la privatización fue mala, aunque hoy recibe un servicio de mucho más calidad, mucho más eficiente y con competencia. Entonces, es el tiempo el que le va a decir a los ciudadanos, sobre todo a la generación que vivió la época del IRRE y del INTEL, que eran las empresas públicas. Posiblemente esta generación que vota ahora por primera vez no percibe eso, porque no tiene cómo comparar y tampoco le afecta la privatización porque ya conoce esas empresas. En la administración de Pérez Bárez se privatizaron los casinos y los juegos eran un monopolio del Estado. Ahora tenemos muchos casinos que dan muchos empleos y que aportan muchos impuestos al país. Yo creo que es una cuestión de tiempo para que el panameño entienda ese fenómeno de la privatización y se dé cuenta que esa fórmula de empresas mixtas o públicas privadas fue lo mejor que le ocurrió al país. Gracias. 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 Gracias.